¿Dónde? El mío está aquí a 900 Bueno amigos, buen día, buenas tardes, buenas noches No sé qué hora nos van a ver, estamos aquí nuevamente compartiendo De lo que es un detalle más especialmente para las patojas, para las chicas Para las chicas había ahí un almirador Ahí los muchachos están enamorados de las patojas, entonces Mandaron un consejo para... O sea, mandaron a comprar un detalle para... En la... ¿Para qué es la Jessica? A la Rubín Quiero colocar otras cosas más ¿Para qué es la casaca? Es que un amigo se publicó conmigo por Facebook Y pues ahí me dijo que le comprara un arreglo de flores para la Jessica Entonces Jessica o Rubín, no sé cómo la conocerán Aquí estamos ya y pues le vamos a hacer entrega de lo que es un arreglo floral Más o menos así, uno bien grande me dijo Grande, bonito Que sea, que se vea más de lo que es de las rosas y girasoles Para que se vea así bien tupido ¡Hala! Que bonita Hoy así le regalé uno a la Emily Una vez, bien bonita me gustó ¿Está calidad? Unos... 8 pesos ¿Está calidad? ¿Cuánto vale? 100 100 Ajá, 100 100 ¿Puedes colgar? Si va Si va Ese día la... ¿Cómo se llama? La placa colgada ahí en el arreglo El más se puede agarrar, le quito el carajo para echarle la tortilla ¿Para hacer que lo lleven después? Si ¿Le vas a llevar uno de estos entonces? Ahí vos Ahí vos ¿Dónde hay más? Vamos a escoger aquí Vamos a escoger ahí, venga Está llenando esto Ah, mira un chaco bonito Ahí está mejor Ahí está el otro, mira Ahí está más calidad Ahora le entiende más Es igual ¿Quieres ver? Son iguales Son iguales Iguales son Mirada Es igual Es igual Mira un chaco chilero Bueno, ya estamos a un punto de lo que es la... ¿Eh? El amor y la amistad Ya dicen más O sea, estamos en el mes ya La madre y la amistad Está más chico como aquel Bueno, hay que aprovechar y llevarle a la novia, a la esposa, a la amante, a la casera, que hay que llevarle a todos ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Cien? Con descuento Pero somos clientes ya, muchach Con propiedad serles Oye, el guate trae bastante, una cantidad de rosas ¿Cuál le gustaría a la Yesi? Este es que así es Mira, realmente todo tan chilero No le hemos llevado esto Es muy típico ya que... ¿Cuánto? ¿Nunca he llevado esto? ¿Va, que no? Pero tal vez... ¿Cuánto? Esto está diferente el diseño A veces está en calidad también Es bonito, está en calidad me gusta el diseño Incluso como dijo Nando le puede servir la canasta para echar tortillas ¿Entonces vamos a llevar para ahí? ¿Uno? 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 ¿Está cargado entonces? ¿Está cargado entonces? Nosotros vamos a bajar esta tía Sola encarar Así como hay... ¿Está allá? Dice que 50 ¿Mano, eso ustedes lo hicieron? ¿Ya venía así? ¿No? No, no, pero lo regalamos bien ¿Ustedes lo prepararon? Vienen ahí, están colgados Nosotros lo regalamos con flores Oh E incluso amigos Como estaba el amigo de acá Que todo esto lo traen de San Juan Sacateque San Juan de México Muy bonito es el lugar Ya fuimos a grabar ahí Es la antigua No, eso es la delante Es la antigua Ajá, adelante Se deja la antigua y a la derecha Están Qué calidad Aquí es un rato sin grabar Allá muchachas a San Juan nuevamente Está el mero pueblo de las flores Está la mera esencia allá Allá la pura ¿Va a ver uno? Sí ¿Entonces qué? ¿Lo voy a preparar? ¿Lo voy a preparar o...? No, hacer eso No, hacer eso Pero... ¿Ustedes quieren? ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? No, ahí está Yo voy a sacar otra parte de la muchacha ¡Baita, muchachas! ¿Dónde vamos? Para que la madre diga Vamos, chas Miren qué bonito, muchachas Me llega, me llega El color en la canalla Es una combinación Está chiquito, adecuado Está bonito Está caliado Me llega ¿Cuándo me van a dar una mese? ¡Uy! ¿Cuándo me van a dar una mese? Para la cara El 14 de febrero no hay que apartar el escorado En vez de que uno reciba una tienda Él hizo un poco mal Porque iba a echar los tortillas Estaba... Estaba jugando Ahí está, perfecto Bueno, entonces, Ro Y esto vamos a llevar Se tomó la decisión De llevar esto Ya, según comentan Y esto es muy tradicional Muy... Muy típico Demasiado Hemos llevado de este Y hemos llevado así como en un... ¿Cómo se llama? De... De un cartón Ajá Y ya pues ya... Como que ya solo hay que cambiar, amigos Digo así pues Este está bien bonito No sé qué les parece Ni una... Ni una pila le voy a llevar Una canaza... Una canaza... Una canaza de vibra ¿Vas a ver? No... Yo... Un par de... Bueno, entonces... Ah... Este... ¿Qué onda? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿No mencionaron su nombre o algo así? No... Solo me dijo que... Dárselo y... Y... Y hacer... Si vas a hacer video... Para hacerlo mejor... Pero... No hombre, nada... Solo así que vayan... Bueno, entonces... Podemos decirle... A los amigos... Seguidor... Buena onda... Por el aprecio... A Jessica... A todos... Sí, me gusta... Está chilero... La calidad... Así... Lleva de todo... Entonces... Pues es algo que... Le va a gustar a Jessica... Cualquiera que no a las mujeres... Pues le gustan más... No... Una mujer... Este... ¿A quién? Ah... Buen detalle... Fíjate... Un buen detalle... No... Incluso muchachos... Yo voy a decir... Hago un almuerzo... Con la familia... Con los mariachos... Ahí... Mi mamá... Un centro de mesas... Para la mesa... Exacto... La pinta queda... Por la canastita... Me dieron... Me dieron una idea... Muchachos... Le voy a dar a mi mamá... Algo... Fíjate... Y cómo... Últimamente... Pues... En estos días... Pues... Se... Se da... Lo que es... Regalos... Compartir... Mira... Realmente... Todos los días... Son especiales... Este mes... Ajá... Este mes... Él me dijo... Mira... Este mes... Vos sabés que es... Mes de... De los enamorados... O sea... De la amistad... Pues yo le voy a dar... Toda la madre anda... Un buen chorizo... Ahorita va... No... Y sabes... Ahorita los días... Como que empieza... Y hasta suben los precios... Ya... Yo lo voy a dar después... Mejor... No... Para que diga... Lo guarde... Para la madre... No... Incluso... Si a mi mamá... Le comeran algo... Las sacas... Me dieron buena idea... Está muy bonito... Esa no lleva... ¿Cuál? Para los chiquitos... Está bonito... Me gusta... Vamos a meterle... Una grandota... Como dijo... Ya después... La canasta... Le sirve para las tortillas... Por eso... Hasta ir a comprar... Verduras... Porque todo es... Artificial... Natural... Mejor... Lo natural... Bueno... La venda... La artificial... Porque dura... Ah... Si... Aguanta más... Pero... Es más... Mejor... El natural... Cuidado... Se me caiga... Bueno... Entonces... Así está la casaca... Vamos a ver... Y onda... Aquí hay muchas cosas... Muy bonitas... Especialmente... Una mujer... De lo mejor... Que se pueda... Entonces... Recomendación... Todos los guates enamorados... Ahí... Traten... La chava... Porque realmente... Las mujeres... Un tesoro... Entonces... Vamos a dejar todo esto... Que puede decirle... A nuestros amigos... Pues... Ayer... Le estamos haciendo... Este video... Y... Vamos a hacer el siguiente... Donde vamos a llegar... A la casa de la Jessy... A ver... Y onda... Se lo vamos a dar... Entonces... Ahí... Gracias... Una vez más... Por confiar... Con uno... Tomarse la confianza... Con nosotros... Y el tiempo... Verdad... Que le ha dedicado... Hacia Jessica... Y con este gran detallazo... Verdad... Que no se lo espera nadie... Claro... Mucho menos... Exacto... Bueno... Mira... Que preciosas... Las girasoles... Bueno... A todas... Nuestras... Amigas... Damas... Que hay en nuestro canal... Pues... Queremos... Darles un fuerte abrazo... Si pudiéramos... Personajos... Era... Calidad... Ahí... Pues... Que el amor... Y la amistad... Lleguen ahí... Donde ustedes... Y que Cupido... No les falle... Porque... Si... Mucha... Esperemos... Llévenle... 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 Chocolate... Llévenle... La amistadera... La amistadera... La amistadera... Entonces... Así es amigos... Entonces por acá... Vamos a dejar la grabación... Como siempre... Pues... Dándole conocer... Lo bonito... La naturaleza... Mira... Que hermoso... Bueno... Mucha... Como ustedes... Ya sacaron su grabación... Que hermoso... Que hermoso... Toda esta rosa... Que hermoso... Que hermoso... Que hermoso... Que hermoso... Que hermoso... O sea... Quedamos... Yo... Me... Decidí... Acompañar... Que hermoso... Mee... Me enamoré... De eso... Muy bonito... No... De eso... Si... Para el... La... Lo... Si... Como... Quedamos... ¡Suscríbete!